Que extraño sin tu voz al caminar, sin tu pelo al despertar Naciste en un jardín sola un atardecer, como una lágrima en mi piel Abrázame, mar invisible sin tu huellas, sonríete, que nadie sepa que te afecta a ti Estarás bien, solo se trata de este tiempo amor, te sé que nos robaron Te sé por el que tanto sueño Rodeame en tu mano y el mundo se para, no existe más allá si no está tu mirada Lo siento mi vida, deja de ser una herida, tan grande por no estar aquí Rodeame en tu mano y el mundo se para, no existe más allá si no está tu mirada Lo siento mi vida, deja de ser una herida, tan grande por no estar aquí Rodeame en tu mano y el mundo se para, se para por ti Rodeame en tu mano y el mundo se para, no existe más allá si no está tu mirada Que extraño sin tu pelo al despertar, parta al aire si no está Te amo en tu mano y el mundo se para, no existe más allá si no está tu mirada Te amo en cada nota, en cada amanecer, como la última en mi piel Abrázame en tu mano y el mundo se para, no existe más allá si no está tu mirada Abrázame, para invisible sin tu huella Sonríete, que nadie sepa que te afecta a ti Estarás bien, solo se trata de este tiempo amor Rodeame en tu mano y el mundo se para, no existe más allá si no está tu mirada Lo siento mi vida, deja de ser una herida, tan grande por no estar aquí Rodeame en tu mano y el mundo se para, no existe más allá si no está tu mirada Lo siento mi vida, dejaste una herida, tan grande por no estar aquí Uh, 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 uh Rodeame en tu mano y el mundo se para No existe más allá si no está tu mirada Lo siento mi vida, dejaste una herida Tan grande por no estar aquí Rodeame en tu mano y el mundo se para No existe más allá si no está tu mirada Lo siento mi vida, dejaste una herida Tan grande por no estar aquí Rodéame en tu mano y el mundo se para, se para Por ti Rodéame en tu mano y el mundo se para Por ti Por ti Rodéame en tu mano y el mundo se para Por ti Por ti Por ti Por ti Yo sé que nos robaron Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti